Un edificio residencial en Kanjunis de Gaza fue destruido en un ataque aéreo israelí. En el bombardeo murieron siete personas y decenas resultaron heridas. Uno de los sobrevivientes del ataque denunció que Israel no había enviado una alerta temprana antes del ataque y que les habían dicho que se trasladaran al sur de la ciudad sureña de Kanjunis porque era seguro. Los Estados Unidos sabían que sin la naturaleza es no tienen una marca. Hay gente cuando vengan a nosotros, los que vengan a nosotros y los que vengan a nosotros, el lugar de que vengan a nosotros no tienen una marca. A la razón de que entró en Kanjunis a su estado enana como el受eringimiento de Kanjunis. El освénimiento de Kanjunis es un peligro, la zona de Kanjunis es un peligro, pero también está el peligro y estén. Nosotros repartimos que el�חó lo prestenó en presidencial pero siempre vamos a un golpe. Los equipos de rescate y los residentes buscaron sobrevivientes entre los escombros. Sacaron varios cuerpos entre el metal retorcido y losas de cemento rotas. Los residentes de Can Junis afirman que los ataques de los tanques israelíes ahora hacen foco en el centro de la zona. Los residentes de Can Junis afirman. Los residentes de Can Junis afirman. Los residentes de Can Junis afirman. Este es el lugar que nos vemos en el lugar. Y detrás una rueda de niños. Este es un lugar seguro. Y detrás una rueda de niños. Y detrás una rueda de niños. ¡Suscríbete!